El caballo da tema para absolutamente todo. No solamente nuestro país amasó su fortuna. Aún hoy, esta vaca da mucha leche, eso sí, ¿eh? Hay que recordarle, Juan, estoy conversando con Juan de los Montes de Cemento y Asociados. Decía, hay que recordarles a los políticos que hay que dejar una teta para el ternero. En una tierra que de última la podemos sembrar a pájaro, de hambre no puede llorar un niño. Pero esto es otro tema, la madre en los temas, es verdad, pero para gente más laida y más escribida. Y de a caballo, dijo alguna vez don Santiago H. Roca, no puede ser presidente quien nunca montó a caballo. Y yo le agrego, de a caballo, de verdad, de amplio y sobrado manejo, apartado en un rodeo. Y, ¿por qué no? Haciendo su caballo. ¿Será otra su autoestima? ¿Otra manera de ver y otra manera de manejar el arreador? Seguramente sonará un chirlo para el lado de la justicia. Dijo Pedro Rizo, aprenderán de a caballo lo que los libros no enseñan. ¿Cómo va el mate, Juan? Eso es lindo, venga y vea. ¿Cómo le gusta el mate, Frete? Como venga, señora. Y se lo trajeron sin bombilla. En el campo hay un sentido del humor dignos de macedoños y de wimpis. Composiciones literarias que ellos nunca se enteraron que alguna vez la estuvieron construyendo. Claro, siempre hubo uno más cantinflas que otro, apodado gaucho bolacero, lo que más bien es una actitud lúdica, que nada tiene que ver con la mentira. Decía al principio, Juan, que no solamente nuestro país amasó su fortuna de a caballo. El caballo, por ser la segunda gran alianza con el hombre, primero había sido con el fuego, de ahí dimana el hogar, que lo ató corto al hombre. El caballo le puso alas, le acortó las distancias, hacia cualquier rumbo. Lo hizo caballero, lo desenraizó del surco, lo intrepidó, lo hizo aventurero, voló sobre el sedentarismo, lo hizo conquistador, salteador y justiciero a la vez. Las gaviotas, que siempre se andan riendo ahí por los puertos, encontraron un porqué tras el arado. Los malacates saciaron sedes y marrones. Las yeguas horneras de los pisaderos subieron sudores y relinchos a los rascacielos. Médicos, tranvías, barraqueros, panaderos, lecheros, mendigos. ¿Dónde no estuvo el caballo, Juan? Si hasta hace algunos años, a la quinta del ñato, te llevaban tracción a sangre. Como aquel amigo de mi amigo, Hernán Filippelli, que estaba muy mal y Hernán lo fue a visitar. Y le dijo, no, hermano, te encontrás bien. Y él le dijo, siento que están rasqueteando los oscuros. ¿Ha visto?